Mariana, quiero tu opinión de todo esto que estamos viviendo con respecto a López, lo hablamos el otro día, ¿no? Te noté cierto escepticismo con respecto a cómo la justicia podía avanzar con esto a pesar de que acelera, ¿no? Lo mismo que pasó con la Rosadita y las imágenes. Pero, ¿cómo crees que va a seguir? Mirá, yo creo que la realidad se está llevando puesto a todo. Entonces, esto tan evidente y tan obvio, y la verdad, además, la realidad escapó hasta nuestros pensamientos más locos, ¿no? Nadie hubiese imaginado un exfuncionario de esa envergadura, involucrado en muchas causas, denunciado hace muchos años. ¿Qué opinás de Cristina y la carta de Cristina en medio de todo esto? No tiene, no, no. Ayer me preguntaron sobre eso y yo les decía lo mismo. Me parece que no podemos tomar en serio o analizar con seriedad algo semejante. Primero me parecía que se había quedado sin tinta, ¿no? Porque no tenía remate. Como que no tuvo remate. Claro, claro, se le acabó. Segundo es como un análisis. Se aburrió. Sí, se ve que se aburrió, se cansó y dejó de escribir. O se acordó, ahí tuvo un lapsus de salubridad mental y se acordó que justamente la persona que estaba hablando era su secretario de periodo y que lo conocía desde el 87. Secretario de Obras Públicas. Y por otro lado, te juro que me vino a la mente, ¿vos recordás Luis Albinoni? ¿Vos te acordás? En la peluquería de Don Mateo. En la peluquería de Don Mateo. Anelí. Que agárra, no, Anelí era la que tiraba las uñas. Hola mami, hola mami. Hola mami, ¿a qué no sé dónde me encontré un millón de dólares? No, es como, es una cosa, es así esto, atrás de un árbol. Es una toma de pelo, es ridículo. Ella le da cierta solemnidad a cuestiones que son demenciales realmente. Era presidente de la Nación, no hay mucho más que decir. López fue una de las personas de más extrema confianza de ellos. Empezó en el 87, en el municipio de Río Gallegos, vialidad provincial, el IDU. Ustedes han visto cuál fue la historia política de López, que en realidad vivió de la política y llegó a tener esa casa que ustedes vieron que allanó y todas esas propiedades. Y luego le sobraron 9 millones de dólares y los revolvió en un monasterio. Ahora ese argumento que vos decís, Mariana, perdón, ¿no? Pero además de ser ridículo desde el punto de vista argumental, también es muy débil desde el punto de vista político, porque si esa gran líder, que presuntamente fue Cristina, no se dio cuenta que todos sus colaboradores eran corruptos y a este nivel, bueno, habla de una falencia política o cognitiva muy importante. Sí, pero además de eso, yo no sabía, eso lo puede decir una criatura, una persona, dentro del Estado, dentro de una organización política, de una empresa o del Estado, hay un organigrama, hay responsabilidades, hay cosas que vos tenés que firmar, hay cosas, o sea... No, aparte hay pruebas de gente que ha ido a avisarle, ¿no es cierto? Sí, claro. De esta situación, ¿no es cierto? Claro, pero es verdad que se está explicando.